Tracción trasera o total, autonomía de hasta 500 kilómetros y excelentes prestaciones de conducción, así es el nuevo SUV de Skoda Ellen Jack 4. Se trata del primer modelo de la firma checa de serie basado en la plataforma modular de propulsión eléctrica del grupo Volkswagen. Aunque todavía no podemos disfrutar de su diseño al completo debido a la pintura de camuflaje, el concepto de vehículo que nos presenta Skoda es el de un compacto que ofrece un gran espacio interior. Dispone de soluciones de conectividad e infoentretenimiento que se muestran al conductor a través de una pantalla central de 13 pulgadas. Mecánicamente ofrece dos sistemas de propulsión, tres tamaños de batería y cinco variantes de potencia. El modelo básico entrega 109 kilovatios y puede recorrer hasta 300 kilómetros. Esta sube hasta los 390 en la versión de 62. La de 150 tiene la mayor autonomía, 500 kilómetros. Su batería de 82 también se usa en las dos versiones equipadas con tracción total que ofrecen 460 kilómetros. El tope de gama acelera de 0 a 100 en tan solo 6,2 segundos con una velocidad punta de 180 kilómetros hora. El Skoda en Jack 4 puede cargarse de tres formas distintas. Además del enchufe doméstico convencional de 230 voltios con una salida CA de 2,3 kilovatios, el vehículo también puede cargarse en casa durante la noche usando un wallbox. Esto requiere entre 6 y 8 horas en función del tamaño de la batería. Los puntos de carga rápida con una tensión de salida de 125 kilovatios son la tercera opción. Pueden cargar la batería del coche al 80% en tan solo 40 minutos.